Bueno, pues realmente ha sido una experiencia muy, muy bonita y a su vez potente, porque ya nos conocíamos, ya conocíamos a Medialat, conocemos su funcionamiento y esos proyectos tan potentes que desde Medialat ya se crean. Habíamos colaborado con otro experimento que se hizo en Vallecas, entonces yo creo que ha sido muy fácil, hemos tenido un diálogo y un trabajo muy complejo a veces, pero más por pensando en hacerlo bien, pero en la parte de trabajo de equipo ha sido formidable. Lo más potente y bonito ha sido de no parar, seguir pensando en cómo trabajar y cómo llegar a desarrollar ese gran proyecto que era trabajar con los niños en el cole desde fuera del cole. Nos poníamos a trabajar en dos líneas, bueno, en tres líneas que eran imprescindibles, que era la conectividad, los dispositivos y la capacitación. Trabajar con móviles no era fácil, pero partíamos de la base de que no era la mejor herramienta, pero era una herramienta que había que reutilizar y estaba a disposición de ellos. Entonces, ahí el equipo ha sabido gestionar esas capacidades y esos apoyos externos que hemos tenido, como Carles o como hemos tenido también los compañeros de Gifiné, Dales, pues hemos sabido ahí unificar el trabajo y sacarlo adelante. Y hemos podido ofrecer unos dispositivos con garantía, con garantía de qué aplicaciones puedes utilizar, cómo utilizarlo. El aprendizaje que me llevo, pues el trabajar en equipo y el momento, todo el cambio radical que ha habido. Entonces, hemos sido muy rápidas, hemos reaccionado muy rápidas y muy bien. Y entonces yo creo que ese ritmo que hemos cogido ha sido muy frenético y muy interesante. Y luego esa facilidad que Isabel ha generado entre las mediadoras, los centros educativos, la calle, reutiliza acá, otros proyectos del barrio que se han acercado a nosotras porque veían que empezábamos a desarrollar algún tipo de actividad que vinculaba a gente del barrio. O sea, ha sido una experiencia que ojalá no repitamos, pero ha sido espectacular, ha sido grande, grande.